Prácticamente listo el relleno de playas del municipio de Solidaridad, según aseguró el presidente municipal, Román Kean Alcocer. Después de un mes de trabajos, informó también, se estarán enviando documentos de liberación para que los concesionarios que pagan por el uso de esta zona federal marítimo terrestre puedan comenzar a instalarse en los 20 metros de perímetro permitido por la Sofemat local. Prácticamente ya se van a empezar a mandar las liberaciones para que ya puedan estar instalándose. Prácticamente ya para el uso y disfrute de ello, ya ha sido liberado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ya algún evento protocolario, estamos en espera nada más que confirme el señor gobernador. El presidente municipal dijo también que se está buscando determinar la fecha exacta para realizar el evento protocolario oficial de entrega de los trabajos de recuperación de playas, esperando coordinar la agenda local con la estatal. En cuanto a la problemática con los pescadores y prestadores de servicios de la zona del recodo, Kean Alcocer dijo que poco a poco los arenales se están acomodando con la misma acción de las mareas, por lo que espera que no se presenten nuevos conflictos. De esta manera, los concesionarios y pescadores podrán trabajar con normalidad la zona costera de hoy en adelante.